¿Culinos? Pues muchísimo, muchísimo porque la verdad que me muero de ganas. Vamos a ver al pájaro, vamos a ver a los jóvenes. Y esta es la presentación, Alberto Carlero, 10'54. Buenas semis para él, corre por la calle 1, por la calle 2. Joan Martínez del Barça este año, 10'60. Estuvo en la semifinal del campeonato de España y por fin es finalista. Sergio Juárez corre por la calle 3 este año, 10'46. Parece que está en forma el Valle Soletano. En forma también va a correr por la calle 4, Ariadna Olmos Tellez. Este hombre sabe lo que es ser campeón de España, pero en pista cubierta, en dos ocasiones. Muy buena semifinal, aquí ha firmado anteriormente Mario López del atletismo numantino, que corre por la calle 5, aquí le tienen Juan Carlos. Con muy buena sensación, ganador de su semifinal. También potente, tren inferior abrumador de Patrick Sineduico, corre por la calle 6. Pues este hombre es el actual subcampeón de España de la edición pasada. El jefe del gran pelotón, Ángel David Rodríguez, corre por la calle 7 el pájaro. 10 títulos de campeón de España le avalan al aire libre y es el jefe del electrómetro. ¡Qué cara se planta en la calle 7 Ángel David! ¿Cómo abre los ojos el tío? Y Alberto Gabaldá, que es mejor especialista en 200, que se planta en la final de los 100, va a correr Alberto por la calle 8 este año, 10'62. Mucho tiempo llevamos sin verle en una final de 100, ¡ah, Gabaldá! ¡Qué bonita final con la ausencia de Bruno Hortelano lesionado por esa inflamación en el tendón de Aquiles! Recuperándose, asentando la recuperación y no arriesgando, tiene que correr el 4x400 en Doha 2019. Calero, Martínez, Juárez, Tellez, López, Ike, Rodríguez y Gabaldá. Este es Joan Martínez por la calle 2, aleta del Barça. Ángel David también del Barça por la calle 7. Ángel David Rodríguez, que es el líder español de este año, 10'34. Lo consiguió en Vallermoso. Sí. Desplazando de esa primera plaza al andaluz Javier Martín, que está con 10'35 este año. 100 metros por delante, empiezan casi todos cogidos de la mano. Arianol Mostellez, que ahora parece ser primero, con Sergio Juárez, Sergio Juárez, Sergio Juárez. Ángel David segundo, sorpresa, Sergio Juárez, ganador, campeón de España. Sergio Juárez del Valladolid, sorpresa ahora sí, aquí en la Anuncia 2019. Lo decíamos, está firmando un gran campeonato, Sergio Juárez, el hombre de Medina del campo. Ahí le tenéis. Yo creo que ha sido marca personal. Sí, sí. Juárez tenía más de 10'40, 10'32. Qué bien ha corrido, qué bien ha salido. Le vamos por la calle, número 7, al pájaro Rodríguez, que ha sido segundo. Y vamos a ver quién se hace con la medalla de bronce. Pues Arianol Mostellez, que puede acabar siendo bronce. Mira, el pájaro segundo y Arian, que va a ser tercero. Con lo cual, este aleta del Valladolid de 22 años, recién cumplido Sergio Juárez, campeón de España. Se alegra, evidentemente, el pájaro. Pero contento por la actuación enorme que corría por la calle 3. Victoria, ahora sí, inesperada de Sergio Juárez. El Anuncia, Juan Carlos. La mejor carrera de su vida. De Sergio Juárez. Un Sergio Juárez, ya le hemos dicho. Este, el hombre de Medina del campo.